Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto un viernes más, así que todos a jugar. Ahora, ahora la bajada ahí la lleva. Llevamos el control de esto, creo que estamos más a la música que al podcast. O sea, al final vamos a acabar haciendo de esto, de esta entrada específicamente en música adaptativa, que es algo que os interesa bastante. Música adaptativa. Música adaptativa, que es algo que os interesa bastante. Hemos vuelto un viernes más, episodio 40. Bueno, viernes, lunes, martes, cuando estéis escuchando esto, da igual. Porque efectivamente esto está ready, viernes, lunes o cuando queráis. Música adaptativa, que es algo que os interesa. Música adaptativa. Música adaptativa, que es algo que os interesa. Madre mía, no me dejáis ni terminar de hablar, que os venís arribísima hoy. Pero la cosa está en que, como siempre, ¿qué? No, menos ayuda a nosotros, reduce un poco el ritmo. Cálmate. Por favor, nunca. Que la gente a casa no te entiende. Vocabuliza, amigo mío. Vocaliza. Vocaliza. Lo que he dicho. Vale, vocabulizar, nueva palabra para la RAE. Dicho esto, no solo estamos con Control, buenas tardes, y con Player 2, buenas tardes también. Sino que estamos también con Aka, el abogado Borja Arbosa, Razzaldeon. Buenas tardes, muchachos. Si le desmuteo y... Bueno, ¿por qué está Borja aquí? Porque tal y como dijimos, Borja viene para cuando hay cosas legales de por medio. ¿Iñigo sigue insistiendo en qué? No, no, no. ¿Iñigo sigue insistiendo en qué? Iñigo ya desistió. Yo he sucumbido, lo tengo que decir. Yo he sucumbido. Borja, ¿dónde estás? Aquí estás. Borja, mírame. Te doy la razón. Todo, todo, absolutamente todo es cuestión legal. Ya está. A todo por... Borja, hemos ganado. Hemos ganado el juicio, coño. Hemos ganado. Viva. Pago. Ya está. ¿Cómo salió el juicio? Como habéis visto, mi cámara no funciona. No, no, es que le he dado al negro. Ya, ya, por eso. No, no. Ah, vale, vale. A tu cámara sin el negro. Dicho esto, tenemos que recordaros una cosa muy importante. Tenemos un sorteo en marcha. Correcto. Tenemos un sorteo de dos claves muy bonitas. Del videojuego Wukong para PlayStation 4. ¿Qué tenéis que hacer para ganarlo? Importante, las instrucciones. Ir a Twitter. Twitter.com barra gamingroom barra baja ed. ¿Lo tenéis fijado? Ahí está, fijado. Tenéis que retuitearlo. Tenéis que seguir a Euska Digital y a Gaming Room. Y tenéis que decir con qué dos amigos os lo jugaríais. Importante que sean dos personas de verdad. Efectivamente. Y diferentes. Eso. No cuentas secundarias. Y no os mencionéis a vosotros mismos. Eso es. Por favor. Por favor. Que nos conocemos. En las bases lo pone todo clarito. Eso es. Tienen que ser dos personas. No valen cuentas B, no valen cuentas falsas, no valen bots, no vale el Partido Popular, aunque lo queráis. Y tampoco valen amigos y familiares de esta casa. Así que, Borja, estás desechado. Al suelo. Tengo una duda. Dime. Has dicho que valen dos personas. ¿Valen dos personas jurídicas? No. Tienen que ser dos personas físicas. Tienen que ser dos personas humanas. Lo tenéis todo establecido en las bases que están, precisamente tenéis el link en ese tuit. Sé que es muy aburrido leer bases. Lo sé, pero es importante. Y digo otra cosa. Las bases han sido revisadas por un abogado. Que está aquí. Por una prueba. Que está aquí. Con ese abogado. Ese. De hecho, no valen robots, también lo dice Miquel. Miquel, si me puedes hacer un favor, vete a Twitter, coge el link y pastéalo aquí, porfa. Pégalo. Pastéalo. Eso me ha salido del alma, eso, literalmente. Por tanto, importante la cuestión, ¿vale? Vamos a twitter.com barra gaming room barra baja ed y ahí tenemos el tuit que hay que retuitear y al que hay que responder con eso. No vale en el retuit, en la cita del retuit. No, tiene que ser una respuesta. Hay que retuitar por un lado y comentar por otro. Eso es. Eso es. Y dicho esto, nos vamos a utilizar la voz de Borja que tenemos, Rey. No podemos utilizar la voz de Borja. ¿Por qué? Porque aquí, con energía, vamos, siempre. Borja. Uy, gaming room. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la compra de Bungie por parte de PlayStation y sus consecuencias. También hablaremos sobre las últimas presentaciones, por un lado, el Chibix Present y el State of Play. Y por último, entrevistamos a Norman y a Paul de Gatera Studio, creadores de Antro. Vamos con todo. Cuando quiera esto. ¿Por qué no suena? ¿Qué pasa? ¿Por qué no suena? Sin prisa. No, no, no. La batería de la pantalla se va a la mierda. Como era, contacta con nosotros. Dale, 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 dale. No, 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 no. Dame un segundo, por favor. Por favor. ¿Quieres que le he dado al botón inadecuado y no? Problemas del directo, chicos. Es que no lo he probado antes. El problema ha sido que no lo he probado antes. Así que, ahora sí, vamos para allá. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom barra baja ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Empezamos, tal y como hemos dicho, por lo fuerte. El plato potente. PlayStation ha comprado Bungie. Por si no os suena, Bungie es el estudio desarrollador de sagas como Halo y Destiny. Por si no lo sabéis, Halo es exclusivo de Xbox. Y Destiny 2, un fracaso. Esta compra se anunció el pasado 31 de enero y se ha validado por 3.600 millones de dólares. Un precio bastante bajo, teniendo en cuenta que Take-Two Interactive ha comprado recientemente Singa. Por si no os suena, es el creador de Farmville, que es un juego estilo High Day, por compararlo con algo, pero para navegadores, por 11.000 millones. Aquel juego maravilloso de Facebook al que le eché algunas horas, pero no demasiadas. Sobre todo los más milenias debéis recordarlo. Vale, pues ha comprado Singa por 11.000 millones y PlayStation ha comprado Bungie por 3.600. ¿Y Microsoft no ha comprado algo últimamente? Microsoft ha comprado... eso lo comentamos en el episodio pasado, precisamente. Ah, vale, vale. Microsoft compró Activision Blizzard por 68.700 y King, pero King no tiene tanta relevancia. El Candy Crush. Si estos literalmente han comprado los creadores de Halo por 3.600, yo King no creo que hubiese pasado de los dos. El Candy Crush es mucho Candy Crush. ¿Cuántos gastaron por Activision Blizzard? 68.700 millones de euros. La compra más cara. De lo más caro que han tenido, la verdad. Pero lo gracioso que es, lo gracioso es que antes de que PlayStation comprase Bungie, Microsoft ya estaba detrás de él. ¿Cómo es lógico? Más que nada porque ha desarrollado el único exclusivo potente que tiene, que es Halo. Hombre, tendría sentido que hubiesen comprado... o sea, que Halo hubiese sido al final un desarrollo propio de Microsoft para tener su gran IP a salvo. Pero yo creo que esto más bien es un toque de atención de PlayStation diciendo, oye, ch... tranquilo... Este es un juego que no hay fútbol. No es una refuerza. Tranquilo, que aquí jugamos los dos y además nos vamos a tener que llevar bien porque yo voy a manejar tu IP más potente. Palabras textuales de Jim Ryan. No es una respuesta a Microsoft ni a Take-Two Interactive. Claro que no, claro que no. No, 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 no. Será lo que sea y es obviamente lo primero que piensas cuando lo ves. Pero yo te digo palabras... Yo te digo las palabras textuales de Ryan. Te apunto con la pistola, pero esto no es una amenaza. Esto es una sugerencia. Y, Miguel, gracias por poner el link. Cosita, los juegos de Bungie seguirán saliendo de sus plataformas habituales, además, obviamente, de cuando se consiga hacer el port y demás a PlayStation. Tiene sentido que no cambien muchas cosas. Efectivamente. A partir de ahora. ¿Cuál es el otro detalle? Y es que puedes pensar, vale, pues lo ha comprado para aumentar su universo, lo ha comprado para joderle a Microsoft, por cualquier motivo posible. Pero la idea principal, que te lo dicen muy por debajo, pero luego se le da relevancia, la idea principal es crear un universo GAS, Games as a Service, que consiste en un sistema de suscripción como PlayStation Now, Xbox Game Pass o Netflix en el sector del entretenimiento audiovisual. El sistema no se diferencia mucho de SAS, que es Software as a Service. Claro. Borja, coméntanos qué significa esto. Palabras que Borja no entiende. No tengo ni puñetera idea. ¿Software as a Service? Nah. Borja no te puede... Es un mejor técnico informático. Igual Íñigo sabe. Voy yo, voy yo. No, el... Para el... ¡Oh! Las estructuras de software as a Service o de gamers as a Service, al final, lo que buscan es que tú no tengas una copia física del juego, sino que el juego sea un servicio. Es decir, micropagos, básicamente. ¡Sí! ¡Gacha! Micropagos. ¿NFTs? No, NFTs todavía no, pero desarrollo. Entonces, al final, en un software as a Service, ¿qué ejemplo os podría poner? Adobe. ¿Adobe? ¿Adobe? Destiny 2 no era... Adobe es un buen ejemplo, porque han pasado de venderte la licencia de una versión del producto para toda la vida, a venderte su producto, su software, pero en una especie de rolling release, es decir, tú no diferencias entre las versiones, tú simplemente lo que haces es pagar por tener acceso a una copia de Adobe Audition hasta que dejes de pagar. Office 365 sería también un ejemplo de eso, ¿no? Y el equivalente, yo creo, que en videojuegos podría ser el WoW, el World of Warcraft, que funciona por suscripción o, algo que tú conoces más que yo, y mejor que World of Warcraft, Trackmania. Claro, la vuelta de tuerca del gamers as a Service... El Trackmania es un juego gratis, pero tiene el sistema de pago. Y de hecho, creo que es el mejor ejemplo, porque como tal ellos lo que promocionan son los juegos free to play, pero que tenga una suscripción que te da, obviamente, mil ventajas más, porque Trackmania de por sí es brutal como juego, pero obviamente la suscripción te da muchísimo más acceso. Trackmania básico apenas te da acceso a nada. Entonces, el Trackmania es uno de esos ejemplos que tiene esa mensualidad o esa anualidad, depende de lo que quieras, y el WoW directamente es un juego de juego. Tienes que pagar para jugar. Sí, pero no pagas de yo pago el juego y ya está. Es un pago mensual o anual. Es una suscripción. Como un net... Sí, una suscripción. Eso es, es una suscripción. Y también tienes uno más indicado a simuladores, que es iRacing, que es el mejor simulador actualmente hasta la fecha del mundo. De lo que te puedo hablar, Borja, de simuladores de coche. iRacing, Borja. Seguramente esté entre los mejores, sí. Seguramente a Seto Corsa también está muy bien valorado. Por supuesto, Gran Turismo, pero bueno... Sí, pero Gran Turismo se queda muy atrás. En tema de simuladores se queda muy atrás. Sí, 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 está claro, está claro. O sea, la gente que busca un juego que sea más simulador y menos arcade, está claro que se va a ese tipo de juegos. El tema de la suscripción de iRacing, ¿lo conoces tú? No, no, no. Curiosamente yo nunca he sido consumidor de iRacing. He controlado, he estado más en juegos tipo Gran Turismo, Project Cars, Refactor y así. No he estado nunca en iRacing. Y Borja, tú que eres abogado y interpretas esto mejor que yo. ¿Qué opinas tú? A parte de lo que ha dicho Jim Ryan y toda la pesca, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué objetivo crees que tienen? Aparte de posiblemente joderles. No, a ver, el objetivo evidentemente es controlar más mercado, cosa que como empresa te puede interesar. Si esto supone el fin de los exclusivos, desde luego es una buena noticia porque la verdad es que lo de los exclusivos cansa hasta cierto punto que te hace comprarte determinada consola y al final yo creo que sí que hemos observado que la tendencia, no sé si acabará siendo así, pero por lo menos la tendencia de mercado es que acabes pues eso, desde cualquier dispositivo, que el dispositivo al final sea lo de menos, ¿no? Que pudieras jugar a juegos en la nube, lo mismo que ves series y películas en streaming, yo creo que sería una gran idea porque también significaría un principio de igualdad para todos que ahora no permite el hardware. ¿Estás de acuerdo entonces con los servicios de suscripción? Si te permiten pasar de eso, sí, porque ahora mismo una puerta de entrada importante para utilizar según qué juegos y según qué servicios, no digamos ya la realidad virtual, es el coste del hardware. Sí, a ver, yo tengo una pega, digamos, a todo este tema del game as a service y en concreto de esta vuelta de tuerca que hay ahora con, digamos, con el juego en la nube, que es que estamos intercambiando o estamos reduciendo el valor cultural del producto por el valor mercantil o industrial del mismo producto. A fin de cuentas una Collector's Edition es una Collector's Edition. Sí, pero quiero decir, un segundo, que no he terminado mi argumento. La cuestión al final es que en una copia de un juego de hace 10-15 años el código está ahí y por mucho que hubiese actualizaciones, que había bastante pocas, el código es ese y se puede hacer una copia para preservarlo. Ahora mismo es muy difícil, por supuesto, hacer un seguimiento de la cultura en concreto del videojuego que se está haciendo en España es súper difícil, pero además de eso, de preservarlo, porque hay por medio siempre servidores, validaciones de miles de tipos y las empresas no están muy dispuestas a readaptar ese código para que sea preservable, para que pertenezca un archivo y dentro de 50 años se pueda mostrar tal como fue en su época. Esa es la pega que yo le veo. Estilo un archivo .org. Sí, a costa de, obviamente, beneficiamos la accesibilidad, pero bueno, hay otras cosas que... Yo lo que veo todo esto de un juego por ser... Bueno, no. Sí. Pagar. Claro, sí, pero ¿cuál es el problema que ves tú con ello? Pues tienes que pagar para poder rescatar los juegos, no temporalmente, mientras sigas pagando podrás tener el juego, pero mientras sigas pagando, se acabó. Pero dentro de los juegos continúan teniendo microtransacciones, si dentro de esos juegos seguirías teniendo que pagar más... Los DLCs siguen siendo una cosa... Por ejemplo, Nintendo que te mete una suscripción, otra suscripción para poder jugar a los juegos de Nintendo 64. Dos suscripciones... No, eso era de pago, ¿no? Era de pago. Sí, pero era de pago único. No, no, no. No, no, no. Era otra suscripción de otra suscripción. La Nintendo Switch Online te incluye lo que es la consola virtual. Sí, pero en Switch Online también tienes el Play Plus, por ejemplo. Sí, ya. Es el equivalente. O sea, Nintendo Switch Online lo que te vende es que tengas online, precisamente. Sí, pero es que dentro de esa suscripción... Luego hay más suscripciones. Yo digo que no me parece bien que tanta suscripción... Al final es como que te digan, mira, tú pagas todos los meses... Claro. Por algo que podrías pagar una vez y ya es tuyo. Sí, pero no. No, a fin de cuentas, tú míralo de esa manera. Supongamos, la validez que puede llegar a tener un juego. Yo personalmente prefiero los juegos en físico. Me gusta mucho más. Me gusta tener el disco. Para ordenadores puede que notando, porque tengo Steam, tengo cosas. Pero, por ejemplo, para Play, yo tengo la cosa de tener el juego en físico. Y no me gusta comprar... He tenido muchas oportunidades de comprar juegos que me había encantado jugar por un precio ridículo en la PlayStation Store y no los he comprado porque quiero tener el juego en físico. Por mucho que me cueste el doble. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, tienes lo que ha dicho Enigo. Tienes el juego, a fin de cuentas. Y es la reliquia, como tal. ¿Cuál es la cosa? Supongamos que tú, de repente, quieres jugar WRC 9. Pongamos, por ejemplo. Vale, y tú no tienes el juego. Entonces, tú pagas tu suscripción, lo juegas una burrada, te vicias muchísimo durante tres semanas y no te pasas el juego, pero ya descubres lo que es. Te puedes llegar a cansar. Yo soy ese tipo de persona. Yo soy el tipo de persona que se cansa muy rápido de los juegos. Entonces, te puedes llegar a cansar, tal. En dos meses puedes haber programado cinco juegos. Que, de otra manera, cinco juegos, triple A, vamos a ponerle, son una medida de entre 50 a 60 pavos. Poniéndolos a 50 a 60 pavos, te habrías dejado entre 250 y 300 euros. En vez de dejarte entre 250 y 300 euros, te dejas 20 euros en una suscripción de dos meses de Xbox Game Pass y los juegas. Bien, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista ese, pero esto ya es otra idea. Si investamos, pagas constantemente la suscripción. Sí, claro, sí. Efectivamente. Una forma de meter dinero. Nos quitan que dinero. Luego, entre los juegos que jugamos, también nos piden dinero. Si lo quieres usar, sí. Salvo que seas EA, las compañías son bastante concesivas con eso. Salvo que seas EA o seas Genshin Impact. O Ubisoft. No, Ubisoft tiene bugs, pero tampoco... Y DLCs. Y DLCs por dos lados. A ver, Ubisoft tiene DLCs, eso es verdad. DLCs, una nueva skin en el Mortal Kombat... Los juegos estilo AAA, de modo aventura-historia, que son habitualmente lo que nos va a nosotros, a ti y a mí, no te exigen tanto. Es decir, Dark Souls no te va a meter 400 DLCs. Horizon no te mete 400 DLCs. Juegos por servicio. No, no es lo mismo. Fortnite tiene... Ahí ya tienes que diferenciar entre los Pay to Progress, Pay to Win y Pay to Look Cool. Yo te hablo de los juegos por servicio, en plan como Destiny... Vale, Track Mania. No, Track Mania no... Eso es más para... Track Mania, Destiny, iRacing, WoW. No, WoW no, WoW y juegas pagas para poder jugar. Claro, eso es. No es lo mismo. En el Destiny 2 pagas para jugar al modo de historia. Vale. Y para skins. Vale, pues... El Marvel no sé qué, no sé cuánto. El Marvel Guardians of the Galaxy. También está pensado para eso. En Track Mania, tú pagas para poder jugar a todos los modos de juego. Claro, pero pagas para poder jugar al juego completo. No, no, no. Bueno, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eso es, eso es. Tú pagas para poder jugar al juego completo, pero tú como tal puedes jugarlo gratis. De hecho, el Nigo y yo lo hemos jugado gratis y lo hemos jugado gratis. Eso me parece bien. A ver. Pero lo que digo es que te vayan a pagar una suscripción y luego que dentro de esa suscripción ya tengas que volver a pagar una suscripción. Dentro de suscripciones no tienes que pagar suscripciones. No. Ahora. No, no, no. Ahora no. Actualmente. Sería algo que no te haría ningún tipo de sentido. ¿Por qué ibas a tener que pagar una suscripción en una suscripción? Joder, si ya pasa con Nintendo. ¿No? Sí. O sea, el Switch Online incluye los juegos de 64, ¿no? Sí, la consola virtual todos. O sea, lo incluye. Google Stadia. No es... O sea, es un sistema dentro de una suscripción. Es un servicio. Otro más. Pero no lo pagas. No lo pagas aparte. Tú pagas el online y tienes el online y los juegos de 64. Google Stadia, que este sí que estoy seguro. Sí. Tenías pagar Google Stadia cada mes para poder usarlo. Luego tienes que comprar los juegos. Y luego además Ubisoft hizo una colaboración que si pagas otra suscripción dentro de Google Stadia tenías permiso a los juegos de Ubisoft. Sí, pero eso se está... Vale, sí, sí, sí. Sí, sé lo que dices. Pero eso ya se está reduciendo en la mayoría de sitios. Es decir, el Game Pass de Xbox, por ejemplo, ahora incluye EA Play. EA Play es el sistema de suscripción de EA Sports. Otra suscripción dentro de la suscripción. Sí, 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 es una suscripción dentro de la suscripción, pero no. Ahora es un servicio. O sea, tú pagas Xbox Game Pass y no tienes que pagar por EA Play. Viene incluido. Sí, pero ¿cuándo hemos pasado de pagar una vez 60 euros por un juego que puedes usarlo todo lo que tú quieras? Hacer lo que quieras con él. Sí. Que tener que pagar todos los meses para poder tener los juegos que tú quieras. Pero que luego seguir queriendo jugar más juegos, tener que seguir pagando más suscripciones, todo mensualmente. En el momento en el que el hardware se ha convertido en algo que es jodido de conseguir para lo que necesitas y en el momento en que se ha convertido en una exigencia muy vasta. Y también... Y creo que Borja está de acuerdo conmigo. Uf, la verdad es que he estado pensando un rato sobre lo que ya ibas diciendo. Dejad de daros la experiencia de alguien que seguramente lleva más años jugando. Bueno, yo he tenido, como sabes, la NES con esos cuatro o cinco juegos que tuve la ocasión de enseñarte en su día. Los jugué en su día y han estado en un cajón desde entonces, todo ese tiempo. Que ahora sí, es bonito hacer un streaming, enseñarte a ti, comentarte cómo eran, pero vamos, los jugué el tiempo que los tuve. Luego después tuve la Play 1 con un par de juegos que ya ni existen ni la Play 1 ni esos juegos. Luego tuve la Play 2 que tuve un montón de Fórmula 1, el Gran Turismo 4, el GTA San Andreas. Todos esos también se han perdido, pues porque... Estoy gilipollas, porque ahora me encantaría volver a tenerlos, pero como exposición de museo. En realidad, tengo el San Andreas como descarga de Android para poder jugarlo en cualquier dispositivo Android. Y los Fórmula 1, el Fórmula 1 2006 fue el otro día al rastro y me lo compré por dos pavos. Y luego están los de Play 4, que a diferencia de ti, pues también me he comprado algunos, como el The Witcher, por ejemplo, sin ir más lejos, el Fórmula 1, que estaban a precios de descarga y me ha parecido guay. He pensado, ¿para qué lo quiero tener en físico? Tengo un cajón lleno de DVDs que no veo y sin embargo sigo pagando una suscripción a Netflix. Entonces, ¿para qué lo quiero tener en físico? Tengo una especie de necesidad vital de tener las cosas en un formato físico tangible, porque de esa forma pienso que son mías y nadie me las va a poder quitar. Que, ojo, tampoco eso es muy distinto de tener un servidor con las pelis descargadas, como pudiéramos tener un disco duro, que de esa forma tampoco nadie me las podría quitar. No sé, es como una necesidad superflua. Tampoco es para tanto. Tenemos ahora mismo un debate filosófico abierto en este programa. No, y es que yo en este caso me pongo en el bando de Borja, porque, y esto el hombre misterioso lo sabe perfectamente, yo puse, según fuimos a vivir juntos, yo puse en un sitio predominante mis consolas, la Nintendo 64 y la Wii sobre todo. ¿Cuántas veces he jugado a la Nintendo 64 desde que lo puse? Ninguna. Ninguna. Está ahí para hacer bonito. Entonces, realmente la utilidad, o sea, ahora mismo, lo mismo que estamos intercambiando otras cosas que he comentado antes, yo creo que también estamos intercambiando la propiedad por la utilidad, ¿no? Por la facilidad de acceso. Es decir, esto que decías, Villalba, es verdad. Ahora mismo están predominando mucho los modelos de suscripción porque el pagar por algo que puedo pagarlo dos, tres, cuatro meses y luego quitarme y olvidarme de ello es mucho más fácil para el usuario y es mucho más barato. Y a fin de cuentas porque ahora los juegos de salida cuestan 70 pavos el disco. O sea, se ha encarecido estúpidamente el precio del disco. Pero baja muy rápido, también teniendo en cuenta. Bajará muy rápido, pero sigue siendo, a ti lo que te interesa es ser el primero a fin de cuentas, porque es lo que se lleva. Y jugando digamos cuando está ocurriendo la experiencia. Obviamente. Las primeras dos semanas cuando el online está vivo. Esa es la cosa, esa es la cosa. Eso es una referencia, pero aún así. O sea, es el tema. Por eso precisamente cuando Xbox hace sus presentaciones, lo primero que te dicen en cada juego que presenta es, lo puedes jugar desde el día cero en el Game Pass. Porque lo que se lleva es poder, según sale, descargarlo y tal. ¿Y qué hice yo con el Forza Horizon 5? Porque yo he tenido el Game Pass hasta hace nada, lo he tenido durante tres meses. ¿Qué hice yo con el Forza Horizon 5? El día de salida yo a las cuatro de la tarde me estaba descargando el juego. Y una cosa que no voy a comentar, que cuando tú pagas una suscripción, da igual que no la uses, al final no la quitas. Sí y no. Depende de cómo lo veas. Depende de cómo lo veas. Eso será tu caso. Yo me he quitado de suscripciones sin ningún tipo de pudor. A fin de cuentas, tener una suscripción es estar pagando por algo que no usas. Es lo mismo. Por ejemplo, mi hermano sigue el Disney Plus, sigue conectado, pero no usa Disney Plus. Y está conectado porque es tonto. Supongamos que tú tienes... Vale, pero eso depende del valor. O sea, si yo tengo una figurita de no sé qué en mi casa y una figurita de algo y dices tú, vale... Tienes dos vacas. No, coño. Supongamos que tengo una figura. Una figura de un juguete o algo. Imagínate. Un pop. Un Spiderman. Un pop. Un Funko Pop de toda la vida. De 15 pavos. Que cuestan 15 pavos. Vale, yo lo tengo. Y eso está hecho para hacer bonito. Ya está, pues lo tengo. Fin. Pero si yo tengo un patinete eléctrico de 250 y no lo uso, pues a lo mejor me planteo venderlo de segunda mano. Porque es el valor que tiene. Tiene mucho valor y no le doy uso. Pero igual otra persona piensa, oye, igual me no quedo porque no voy a hacer si dentro de dos meses voy a darle un uso. Claro, pero eso depende de la viabilidad que lees tú. Porque obviamente también un patinete eléctrico de 250 pavos, pues conlleva un mantenimiento. Que será más barato o más caro. Yo si tengo una suscripción de un euro al mes, pues a lo mejor no me planteo quitarla. Porque son 12 euros al año, no me va a suponer nada. Pero si tengo una suscripción de 15 pavos mensuales, eso ya me duele un poco más. A mí, a una persona que tenga un sueldo neto de 1.500 pavos, pues a lo mejor le da igual. Pero a mí, que tenga un sueldo de mierda... 1.500 te parece mucho. 1.500 netos es bastante estable. Para hoy en día es bastante. Para lo que debería ser, no. Porque los sueldos que se están cobrando es una puta mierda. Hombre, es la cosa. Hombre, si vives en casa de tus padres con 800 pavos, te va a dar igual que sean 15. Pero a lo que me refiero es que en el momento en el que tú, un gasto, te supone algo bastante económicamente potente y que no le estás dando uso, te planteas retirarlo. Sea un objeto físico para venderlo de segunda mano, sea una suscripción para quitarte de ella. Pero es que llega un momento en el cual se te acumulan las suscripciones. Hombre, claro. Vosotros no habéis ido nunca a un gimnasio, ¿no? Sí. De toda la vida, de toda la vida. Apuntarte al gimnasio y no ir, claro. Pues es lo mismo. O sea, yo no soy capaz de hacer eso. No soy capaz. A ver, tú tampoco haces ejercicio. Pero aún así, sí, sí, sí. ¿De acentarte o de no ir? Peligura de las dos. Me duele en el pecho el simple hecho de pensar en apuntarme. Te duele en el pecho solamente levantarte de la cama y hacer ejercicio. O sea, esa es la cosa. Es como, en el momento en el que tú tienes algo, sea tangible o no, me da igual al que no le das un uso y te supone un gasto, porque por mucho que tú dices, vale, me compro un objeto físico, vamos a ponerlo en una inversión de cara a largo plazo. Un coche. Un coche. Un coche supone un gasto. Supone un gasto de gasolina, de revisiones, de YouTube. Impuestos. ¿Tú no sabes por qué tiene un coche? Bolja, ¿tú tienes coche? Sí, claro. Pues sí. Pues sabéis el gasto que supone un coche. Sí, sí. Entonces, supón que tú no usas el coche. ¿Para qué vas a tener un coche? Ya. Pues te planteas venderlo, obviamente. No, pero claro, ahí en concreto, en el caso del coche, la contraprestación, no veo clara, te da el coche. Estando aparcado en el garaje, te da un valor. ¿Qué valor te da? Que puedes cogerlo cuando te salga de los cojones e irte a donde te dé la gana. Claro, pero también te da un gasto. Claro, pero es que luego no puedes volver a comprarlo en coche cuando salga de la puerta. Es que al retener, bueno, a ver, podrías, o sea, podrías alquilarte un coche cuando te dé la gana, pero cuando tú retienes ese producto o ese servicio es porque le ves un valor. O sea, el mismo caso que lo de Disney Plus. Yo no lo uso, pero si quieres usarlo, ahí está. Pero te supone un gasto mientras no lo usas, que es estúpido. A ver, carona, pero tú también eres una persona que por no coger el metro vamos andando a todos lados. Hijo mío, paga una puta tarifa. Por eso te digo que a mí me duele, porque a mí el dinero me duele mucho. Tú has nacido en... Es vasco, pero te has nacido en Cataluña, hijo mío. Es una frase que digo siempre. Y a los catalanes os amamos mucho, ¿vale? En cualquier caso, como todo esto del Game As A Service en concreto de PlayStation y Bungie todavía no está definido, pues veremos hacia dónde va. Lo que sí que está claro es que el mercado va hacia replegarse sobre sí mismo y hacia concentrarse, lo cual puede ser peligroso a veces. Y seguimos para Bingo y seguimos calentitos porque la verdad es que este es un titular, Borja, que podríamos haberlo puesto en Sarean Sear perfectamente. Y que de hecho la idea me la dio el aquí presente Borja Hermosa. Y nos encaja y lo vamos a comentar en la próxima edición de Sarean Sear. La CNMC plantea crear un canal de denuncia contra tiktokers, youtubers y streamers. En concreto, lo que plantean es una visión un poco más amplia del término. Lo que están considerando, lo que están pensando, porque este proceso todavía está en un periodo de consulta pública donde la CNMC simplemente dice, oye, el mercado, la industria y la ciudadanía en general, qué es lo que opina, qué es lo que piensa. En este proceso lo que quieren contemplar es si los creadores de contenido deberían ser considerados prestadores de servicio del mercado audiovisual. Es decir, si se equipara su figura, al menos a nivel de competencia y de regulación del mercado, con la de televisiones, radios y medios de comunicación en general. La CNMC argumenta para esto que tienen una presencia relevante dentro de la sociedad y que son una potente fuente de inversión publicitaria. Y que, bueno, al igual que el resto, pues deberían cumplir con algunas obligaciones. Las televisiones tradicionales también son las que están un poco a favor de ello, de que al final, digamos que los medios digitales se viven en una zona gris. A llorar a la llorería. Es verdad. Tendría que hacer un botón de estos de... No, 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 a llorar a la llorería. Las televisiones tradicionales han tenido un monopolio impresionante y están pretendiendo que se regule de la misma manera a gente que lo hace por puro hobby, que tiene 800.000 usuarios a 21.000 canales de televisión. Espera que acabe la noticia. Yo estoy esperando. Si empiezo a hablar, no callo. Espérate. En fin. Estamos calientes. No, yo iba a decir que iba a hacer un botón con la canción del Venidor Fest de la calle de la llorería. Esa. En fin. No, siguiendo con el contexto. Bruselas, por su parte, por la parte europea, también ha recibido algunas denuncias masivas para que actúen contra TikTok por no proteger a los niños de la publicidad engañosa y el contenido inapropiado. Yo diría que esta parte, en concreto, va un poco aparte. Porque no nos vamos a... Bueno, nos podemos meter en el jardín de TikTok, pero no me parece que sea lo mejor. En cualquier caso, y así un poco para redondear, lo que haría que los prestadores de servicio audiovisuales, entre comillas, fuesen también los youtubers y los tiktokers, lo que haría es que serían responsables de su contenido, de lo que su venido que no suben, de lo que se emite en directo y no, y que, digamos, las plataformas se quedarían un poco de lado y cubiertas por ser simplemente unos emisores, unas plataformas donde emitir, y que cosas como la regulación horaria, aunque es discutible, o como las imitaciones publicitarias, estarían también presentes en estas figuras. ¿Qué es lo que opináis? De uno en uno, por favor. Tú o yo. Empiezo yo. Empiezo yo. Tú no vas a callar. Empiezo yo. Sí, sí, sí. La garmona. Vale. Borja, y esto me corrigo si me equivoco, ¿vale? Vamos a ver. Pretenden que se regule de la misma manera a gente que no tiene ningún tipo de, digamos, regulación media. Autónomos, por así decirlo. No, 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 no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de gente que no tiene ningún tipo de regulación media. O sea, tienes desde gente que tiene, desde XQC, que tiene 19 millones de follows en Twitter. Hasta Juan Pablo, el vecino de arriba, que tiene 12 tíos. Eso es, eso es. Que tiene 12 subs en YouTube. Que se prende todos los días con un batidito. Y que hace vídeos de Fortnite, de una batalla impresionante. Desde ahí, o sea, desde un margen súper alto, hasta un margen súper bajo, perdón, y que tiene millones y millones y millones y más millones de usuarios, de streamers, de players y de todo, en esas plataformas. Pretenden que se regule, igual que vamos a ponerle, grosso modo, 24 canales de televisión. Antes de que entréis en eso, yo os voy a dar, digamos, mi experiencia desde otro punto de vista. Y os voy a presentar el concepto de la proporcionalidad. Es decir, normalmente, cuando se plantean estas cuestiones, se plantean desde un punto de vista proporcional. Si tú llegas a 12 personas y te dedicas a hacer un stream lleno de, imagínate, insultos, insultos generales, no insultos concretos, es muy posible que a nadie le importe y que no te llegue una denuncia porque tu público es el que es. Es un público muy limitado. Ahora bien, si eres Ibai, pues tienes que tener una responsabilidad siendo consciente de todo el público al que llegas y, obviamente, las autoridades reguladoras, teniendo en cuenta la relevancia de tu contenido, van a actuar de forma más dura hacia las personas que tienen más seguidores. Y este mismo ejemplo lo hemos visto en otros casos, como, por ejemplo, en las radios y en las televisiones, que normalmente quienes reciben las mayores sanciones son las radios y las televisiones grandes. La CNMC no se suele meter con radios y televisiones locales porque saben... ¿Como nosotros? No, 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 nosotros estamos en otra espera. No te tienes a suerte. Nosotros estamos todavía por debajo. La CNMC no se mete en radios y televisiones locales porque saben que su trascendencia es muy limitada y que su capacidad económica también es muy limitada. Por lo tanto, de esta ecuación, yo creo que este argumento en concreto que ha dado Gaiskart lo podríamos empezar a descartar por ese principio de proporcionalidad que siempre se aplica. Pero, teniendo en cuenta, los streamers de Ibai están dirigidos a un cierto público que la gente lo sabe. Pero todo está dirigido a un cierto público. Pero no le puedes decir que un streamer de WeRex, bueno, WeRex es el antiguo, no el de ahora, el de los NFTs, y uno del Socas. Los dos están dirigidos y tienen puestos la edad. Pero a lo que me refiero es todo se rige por una misma. O sea, a fin de cuentas, en los datos de YouTube... No le puedes pedir al Socas que me ha contenido para tres años limitado. Pero en las analíticas de YouTube, previamente, ya de por sí te sale la edad media, el lugar de residencia, el sexo, no sé qué, de la gente que te ve, para que tú sepas a qué público estás dirigiendo tu contenido. Lo que sí que es cierto es que el Socas, por ponernos un ejemplo, puede decir claramente en su contenido que su contenido está dirigido para mayores de 18 años. Y me parecería que pusiera una límite en plan, como lo de la edad de las películas. Sí, sí. Eso en Twitch hay una manera de ponerlo, porque de hecho nosotros lo tenemos puesto, creo. Déjala acabar, déjala acabar. Y que efectivamente, quizá las plataformas... Bueno, YouTube en parte ha hecho adaptaciones para esto, pero quizá las plataformas, si algo de esto sale adelante, pueden verse la situación de que el propio creador tiene que valorar su contenido con respecto al mismo esquema que se usa en televisión y que las plataformas tengan que limitar el acceso a ese contenido con el mismo sistema que se usa en televisión. Pero es que no pueden poner a un individuo... A ver, eso no es tan difícil. Es decir, nosotros, por ejemplo, siendo conscientes del lenguaje que utilizamos y de cómo hacemos las cosas, podemos más o menos, respecto a las reglas del mercado, valorar si nuestro contenido es más 7, más 13, o es para todos los públicos. No es para todos los públicos. O más 16 o más 18. Entonces, eso no es tan difícil. El problema es que ese sistema con el encaje actual no cuadra. Es decir, Twitch te dice explícitamente que no puedes ser usuario si tienes menos de 13 años, porque esas son las normas que establece la Ley de Servicios de la Sociedad de Internet. Por lo tanto, legalmente, no puede haber nadie en menor de 13 años en Twitch. ¿Qué te impide poner tu ad falsa? Nada. Pero es ilegal. Nada te impide poner la película más 18 que están dando a las 11 de la noche. Y no solo poner la película más 18, sino ¿quién juzga el PEGI de las películas? ¿Quién juzga el PEGI de las películas? Pues la Comisión Nacional Audiovisual o algo así, que lo que hacen es establecer una calificación previa y posterior. Es decir, por un lado, quien hace la película o quien hace el contenido establece su calificación por edades y luego esa comisión, si reciben quejas o si reciben solicitudes de revisión, la pueden modificar. Entonces, ¿se puede aplicar el mismo sistema? Yo creo que sí. Sí, pero ¿qué te impide...? Es que es lo mismo, tú mismo lo has dicho. ¿Qué te impide que venga un niño de 7 años y ponga Kill Bill en la tele, que a lo mejor es más 18? Nada, pero es que no se está buscando el caso anecdótico. Es decir, el sistema que se usa en televisión no busca el caso anecdótico de el niño que pone. Lo que se busca es que en el caso general no ocurra. Es decir, lo que está buscando, por ejemplo, es que en Sálvame Naranja, creo que es el del segundo tramo, de 5 a 8 de la tarde, no se utilicen palabras malsonantes. Luego se lo pasan por el forro de las pelotas, dicho malsonantemente. Entonces, digamos que el objetivo no es que uno solo no acceda, es que se limite el acceso en general. Ahora, yo os planteo también una cuestión. Lo que acabo de mencionar de las limitaciones horarias, que esto en televisión funciona, es decir, creo que son de... A las 10 de la noche creo que es. De 5 a 8 de la tarde, tienen que ser todos los contenidos más 7, o para todos los públicos, hasta las 10 de la noche pueden ser, creo que hasta más 13, y a partir de las 10 de la noche pueden ser más 18. Pero es que esto no es la televisión. Es una plataforma completamente diferente. No pueden... Debían crear una... Modificarlas. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Yo le veo una pega a esto que acabo de decir, que es que el contenido que se hace en Twitch es internacional. Entonces, en base a lo que se hace en España, tenemos que poner la calificación por edades para el resto del mundo. Entonces, podemos poner al Chocas diciendo insultos a todo tipo de personas a las 10 de la noche de aquí, que son las 6 de la tarde de México. Y en México no se aplican sus normas. Y no podemos... Es que claro, no... Dime una cosa. Ahí está el problema. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Y esto me tienes que responder y no es un nadie. ¿Qué impide a un niño de 7 años poner a las 10 de la noche que el Billy en la tele? ¿Nadie? El padre. Efectivamente. Así que a lo mejor en vez de... En vez de pensar tanto... O la madre. Es que hay que regularlo, es que no sé qué, legalmente, al igual que tienen el Peggy. Y son sus tutores legales los que se encargan de regular. Vale, esta película es muy sangrienta, es muy violenta, es lo que sea. No es apta para ti. A lo mejor ellos tendrían que estar... A lo mejor ellos tendrían que estar enterados de lo que está pasando, de quién es Ibai y de quién es el Chocas, y decirle, no puedes ver al Chocas porque el Chocas no es apto para ti. A ver, ¿qué le va a decir? Hijo, no veas yo, Juan, que estás jugando al Torrente 3. Pues al igual que viene y le dice, no puedes ver esta película porque no es apta para ti, va y le dice, no, no puedes ver al Chocas porque no es apto para ti. Pero es que estamos... utilizando un argumento que yo creo que es incorrecto. No, no me vale eso. La calificación por edades, tanto en los videojuegos como en la televisión, no es un sistema de informe. Es decir, no es un sistema para obligar, es un sistema de recomendación. Recomendativo. Claro, pues es lo mismo. Digamos que el sistema se puede aplicar quizás sin sanciones porque hay un prisma en el que no puedes entrar. Os pongo otro caso. ¿Cómo funcionan las televisiones internacionales? Es decir, Televisión Española Internacional en su emisión para Asia, ¿cómo coño regula lo que en aquel horario se está viendo con respecto a este horario? Pero es que no se puede ver la televisión española en Asia, ¿no? Sí, sí. Hay una emisión internacional para Asia, otra para América, otra para Europa. Entonces, ahí hay un sistema que a nivel internacional es muy caótico y está muy poco regulado. Si el considerarles prestadores de servicios del mercado audiovisual, como dice la CNMC, lleva a que los sistemas de recomendación, digamos, y de información se apliquen para ellos, yo podría estar de acuerdo. Las sanciones, igual no tanto, pero claro, si se les considera esto, van en el PAC. A mí no me parece justo que se les regule de la misma manera. Porque no son lo mismo, a fin de cuentas. Estamos metidos en el mismo paquete a Ibai que a Yojuan, que a un estime pequeño. Y aparte, ellos ya de por sí ya llevan su propia regulación de autónomos y de cosas que hace poco, se ha establecido hace no mucho. Eso es otra cosa. Eso es una cuestión económica, no es una cuestión de contenidos. La CNMC se mete en concreto en equiparar o en regular los contenidos y la producción de los contenidos y lo que tienen. Pero también lo hacen en base a inversión publicitaria. Y eso también, a fin de cuentas, es económico. Pero parece que habla, según lo que entiendo de aquí, parece que habla más en streamers grandes. Lo que tiene toda pinta. Sí, a ver, lo que podemos pensar es que cuanto más grande seas, más te va a afectar eso. Obviamente. Esto está claro. Obviamente. Vamos a dar un poco de paso a Borja porque tiene cara de... ¿Qué estáis contando? A ver, cuéntanos tú, Pino. Yo siguen dos veces hace un rato y ya la verdad es que es imposible quedarse con todo, pero solo una cosita. Yo estoy a favor del concepto porque no hay nada más. Quiero decir, no hay una regulación, no hay una norma que estudiar, no se ha dicho quién puede y quién no puede ni hasta qué punto ni de qué manera. Solo se ha dicho que la gente que tiene una determinada repercusión mediática y evidentemente no va a ser Paco el del quinto haciendo un streaming desde su garaje. Es decir, la gente que vende productos y le pagan por ello, que ni somos tú ni somos yo, todavía al menos... Todavía al menos, ahí, gracias, gracias Borja, gracias por los ánimos. Tengamos que respetar una serie de reglas con las que creo que todos estamos de acuerdo porque todos nos hemos llevado las manos a la cabeza y hemos apoyado la prohibición de que se pueda publicitar el tabaco, el alcohol, las casas de apuestas, hasta cierto punto seguramente también las criptos o los NFTs, pero ahora mismo si yo digo en este streaming cigarrillos... ¡Qué bien sientan! Para que ya los Simpsons saben de lo que estoy hablando. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Porque no somos nadie, en mi secundación. Si nos estuviera democitiendo en tiempo de juego donde se tuvo que dejar de decir en su día carrusel deportivo para los amantes de la radio Pepe Unpurito, que eso Íñigo lo sabe perfectamente, dejarán de poder decirlo porque era publicidad del tabaco y es que no estaban publicitando nada, solo era una frase, Pepe Unpurito, en fin. No, ya llegó a ser un meme y entonces ni siquiera publicitaban la marca que era puros looks. Llegaron a llamar en directo al gobierno, a la comisión de la publicidad diciendo, oye, que es que no decimos marca, solo es una frase, ¿sabes? Pepe Unpurito, no, no se puede, no se puede. Bueno, ¿por qué no me va a pasar a mí nada si encima de eso, lo digo en plan porque me apetece, pero si hay una marca detrás que sabe que yo puedo decirlo y me paga, no un pastizal, dependiendo del número de views, me paga dinero y si soy influencer en Instagram, en TikTok, en donde sea, me pagan y me estoy lucrando gracias a ello. No puede haber una norma que prohíba hacer eso, ¿no os parecería lógico que la hubiese? Sí, sí, sí. Es que, además, bueno, es una cosa que he mencionado un poco por encima, pero esto está en periodo de consulta pública, es decir, simplemente la CNMC lo que ha hecho en este momento es que el titular es muy... Abstracto. Echa muchas campanas al vuelo pero realmente no hay nada concreto. La CNMC durante el año abre decenas de consultas públicas para cosas desde lo más nimio hasta lo más importante porque ellos tienen la responsabilidad legal de consultar a la población y al mercado cuando quieren plantear algo. Entonces, esto puede ser que dentro de tres años os veamos con que hay una ley que nació aquí y podemos decir no, de esta consulta pública salió esto o puede ser que se quede en nada. O sea, puede ser. Las dos son perfectamente posibles. En cualquier caso, claro, hay muchos prismas. Considerarles, hemos hablado de algunos, hemos hablado de lo de la regulación horaria, la limitación de edades, también Borja ha hablado de la publicidad pero hay otras miles de cosas que se plantean en la ley general audiovisual que no sé si realmente serían aplicables a esto. ¿Borja? Sí, no, que no he hablado de lo de la limitación por edades, evidentemente la televisión se aplica a una limitación horaria porque no hay otra forma, porque cualquiera puede encender la tele y no se le mira ni se le pregunta qué edad tiene. Claro, en Internet evidentemente el sistema tendría que ser distinto porque eso se permite, porque se permite hacer un streaming en donde se indique cuál es la edad recomendada y sí que es cierto que no existe una seguridad absoluta de que aunque pongas una edad recomendada alguien la vaya a seguir. Al igual que se hace con televisión, con videojuegos y con todo. Con todo, con todo, pero el hecho de que exista al menos una recomendación implica que la persona responsable de que esa personita no vea ese streaming, ese contenido, esa película, ese videojuego o ese programa de televisión tenga una referencia para saber sin conocerlo si es adecuado para su personita. Sí, pero eso ya está establecido a fin de cuentas. Twitch permite y de hecho creo que nosotros lo tenemos activado el tema de activar el contenido para mayores de 18 y YouTube también lo tiene y tiene hasta el hecho de bloquear. Calma, pero es una cosa digamos muy limitada y muy pobre. O sea, a mí, sinceramente, conociendo el mercado audiovisual me gustaría y me encantaría de hecho que en YouTube se aplicasen las recomendaciones de edad. Me da igual las americanas, las españolas, unas, pero que tú puedas poner claramente en el contenido antes de que el usuario entre de una forma digamos que tampoco moleste mucho que no sea un disclaimer que al lado por ejemplo al lado del título te ponga un numerito y que ese numerito sea la recomendación de edad. Eso sería muy útil y sería además una forma de evitar problemas y precisamente si las propias plataformas van tomando este tipo de medidas van a evitar que los reguladores tomen este tipo de medidas porque normalmente cuando se regula es porque hay una carencia si no hay una carencia ¿para qué vas a regular? Entonces, a mí me gustaría que hubiese recomendaciones de edad más trabajadas por ejemplo en YouTube y que tú al subir un vídeo pongas vídeo no recomendado para menores de X si quieres que no sea obligatorio pero por lo menos que sea opcional eso estaría muy bien Pues dejamos un poco esta reflexión por aquí ¿o no? Voy a decir una frase que solo es apta para boomers en breve a Gaming Room le vamos a tener que poner dos rombos A ver, vamos a explicar la referencia Borja Pensaba que la referencia es Ki porque Gaiska no lo ha entendido tú no viviste tampoco esa época de la televisión así que como viejo oficial lo voy a explicar yo Íñigo, viejo oficial 28 años Efectivamente cuando empezó creo que fue más o menos en el momento que empezó la 2 o la segunda cadena digamos ahí Televisión Española se planteó que los contenidos que estaban haciendo que algunos eran telita porque eran los 80 tenían que tener una forma clara de indicar hacia qué público estaban dirigidos entonces el primer sistema y el más conocido de los que ha habido para indicar que algo no es apto para menores eran dos rombos que aparecían en la parte en una esquina de la pantalla para indicar como ahora sale el Peggy no eso no se llama Peggy el Peggy pero para la tele sí la recomendación y por las referencias que yo he escuchado eso se seguía rajatabla por parte de los padres veían los dos rombos en la tele y mandaban al hijo a la cama echando leche igual que tienen que hacer con el chocas era algo muy popular eso es verdad y ahora el equivalente de eso son los pitiditos que cuando empieza algo más pues eso que además lo pone que además lo pone en una esquina exactamente eso es en fin pues los dos rombos igual hay que algo similar podría integrar tweets que en el momento en que abras un streaming se aparezca el pitidito claro tampoco nadie estaría en desacuerdo con eso si eso es justo lo que yo decía yo quiero poner en mi stream por ejemplo que mi stream es para mayores de 13 chavales vamos a poner dos rombos en el overlay de Gaming pues podríamos no pero pero dicho de verdad uno de los streams que hemos hecho hace poco el de insomnies insomnies es un juego de terror a mi no me interesa que alguien de menos de 13 años entre en ese stream porque aparte de las risas que nos podemos hacer viendo si hagáis viendo hagáis como está cagado no me interesa que un menor muy menor entre en ese stream porque es que no quiero tener la responsabilidad mental las pesadillas de lo que está viendo esta persona entonces de verdad el tema de las edades lo podrían trabajar mucho más se nos va de tiempo bueno y en este programa no he muteado a nadie porque en este programa que va a durar dos horas os voy avanzando vamos con la siguiente noticia pasamos con el Chivig Presence por si no conocéis a Chivig es una por si no conocéis a Chivig capítulo 32 de Gaming Room capítulo 32 de Gaming Room ¿tienes los datos? yo no hombre fue la segunda entrevista de esta temporada y hemos empezado en el 31 ahora tú vas a ver las ventajas que tenemos en Sariansear que empezamos todas las temporadas con el 1 de una decena sea cual sea la decena creo que lo vamos a hacer igual en Gaming Room pues lo vamos a hacer igual porque de aquí al 50 ya sabes cuánto hay efectivamente capítulo 32 de Gaming Room capítulo 50 lo vais a ver lo vais a ver bueno tenemos unas cosas pensadas ya veréis capítulo 32 de Gaming Room Stories of Mara con Violeta Chivig es una empresa indie de España básicamente que está haciéndose bastante de notar en el tema indie en videojuegos el pasado 2 de febrero hace nada que es gracioso además el 2 del 2 del 2022 efectivamente hubo esta presentación Chivig cuenta ya con una comunidad de 5 millones de jugadores 5 millones internacionales para que os hagáis a la idea de lo que es un indie y se presentaron varias cosas entre ellas Koa and the Five Pirates of Mara que es un plataformas 3D similar a Mario Bros a Wukong que lo estamos sorteando en Twitter que en verdad más que con esto se compara con MailMole que es un que está hecho por Undercoders y Tapar Games más que nada porque lo han hecho en colaboración con ellos que es un juego indie estilo también los juegos que ya he mencionado es decir un plataformas 3D aparte de eso dos escritoras van a participar en la creación de un nivel adicional a modo de DLC del Stories of Mara precisamente episodio 32 de Gaming Room cuyo capítulo el primer capítulo lo podéis jugar ya y va a recibir este año la ampliación al juego oficial Violeta te queremos ver ahí es una novela visual y alguien lo ha jugado en stream conmigo si si para seguir tenemos Mika and the Witch's Mountain que es un juego de aventura llamado también Mara's Stranding porque literalmente es un juego en el que hay que entregar paquetes y demás y es podríamos compararlo un Death Stranding pero versión indie versión chibi y uno de los últimos que tenemos también es Ancora los Days ya se ha anunciado se ha hecho el Kickstarter hay de todo y se va a lanzar eso han dicho este verano y la protagoniza el juego Moon siendo una niña antes de ir a Summer in Mara donde es una adolescente y Dayland donde es ya una adulta por si no os habéis dado cuenta el universo chibi está todo interconectado y además tendrá una versión física de la mano de tesura para Switch y Playstation 4 ya entenderéis por qué quiero hacer especial énfasis en este dato ya entenderéis ya entenderéis por último se ha presentado este es el gordo Elusive People que es un videojuego inspirado en la serie de los diminutos puede llegar a recordar a Little Nightmares y es el proyecto más ambicioso de la compañía es el único que hacen ellos solos sin colaboración ninguna y de lo que están planeando perdón para 2023 no sabemos que se puede venir porque de momento no han mostrado más que un par de animaciones y la imagen de portada y se acabó pero nos esperamos bastante de ellos y ya me han aceptado las entrevistas en directo así que pa'lante con todo dicho esto pasamos con la segunda con la segunda presentación que tuvimos dale dale ah directamente va pa'lante tuvimos el State of Play el mismo día el Chibi el Chibi Express fue a las 5 de la tarde y el State of Play fue a las 11 de la noche la pregunta es ¿por qué no emitimos estas dos presentaciones en directo? uno porque era a las 5 de la tarde y yo tenía que tenis a las 6 o sea a las 6 bueno tenía que salir y el otro a las 11 de la noche y semana de exámenes también qué horror pero si no si lo habríamos hecho porque el Chibi el Chibi Express no tuvo ningún tipo de emisión por encima o sea el State of Play que se acaba el tiempo no 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 Borja tengo un problema hago este programa con dos adolescentes que no tienen ningún tipo de disponibilidad yo necesito aquí a alguien que me emita las cosas que hagamos presentaciones coño haces presentaciones de las vuestras porque si ellos tienen poca disponibilidad creo que yo tengo menos se les fue bueno si crees que tienes poca disponibilidad cuando estás estudiando imagínate cuando estás trabajando eso es verdad y más siendo autónomo como es Borja haremos presentaciones vale pero es que una era a las 5 de la tarde en semana de exámenes y la otra era a las 11 de la noche lo cual no es viable que sí que no se pudo déjame déjame especificar se ha acabado el tiempo los state of play tienen una cosa y es que están dirigidos específicamente a un juego cada state of play está centrado en dar datos en dar cosas de un juego y en este caso fue Gran Turismo 7 habiendo sido el último anterior el de Last of Us 2 el Gran Turismo 7 va a salir el próximo 4 de marzo y el juego incluirá competición diseño coleccionismo fotografía tuning de todo muchas incluso que no se habían añadido en el anterior juego ya hablamos de un juego que va a salir dentro de poco quería comentar el 25 de febrero de este mismo mes será un juego muy esperado ya hablaremos el Den Ring Miyazaki dale duro como datos en general vamos a tener más de 400 vehículos de todo el mundo 34 localizaciones y más de 90 trazados diferentes es decir mapas y demás va a haber circuitos legendarios entre ellos Trail Mountain Deep Forest High Speed Ring o personalmente mi favorito Norwood Ring el tiempo tendrá más presencia no el tiempo físico de reloj sino el tiempo de atmosférico actuando progresivamente en ciertas partes de la pista y siguiendo la lógica de las físicas o sea va a tener física a un nivel potente es decir un charco no va a tardar lo mismo en secarse que una zona de la pista que se rueda mucho por ejemplo y por ejemplo en circuitos muy grandes como Nur acortación de Nurburgring infierno verde habrá zonas en las que esté lloviendo y otras en las que haga sol porque es enorme pero has dicho pero Nurburgring o Nurburgring Nordslaife Nurburgring Hasekas ah bueno pero ese es el pequeñito no 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 están los dos el de las 24 horas de Le Mans y el pequeño ah mira bien y tu favorito tu favorito Nurburgring ¿cómo? ¿perdón? tu favorito es este circuito a ver como me digas Monaco te mato no Monaco no Monaco no está en Gran Turismo ah bueno ese era el de Fórmula 1 es que ya también a ver y bueno habrá 60 tipos de piezas para modificar el rendimiento de los coches ¿os parece mucho? 60 60 no 650 componentes aerodinámicos 130 modelos de llantas y 1200 tonos de pintura vamos a hablar con Borja realmente eso realmente cambia el juego o simplemente pintura la pintura no pero las llantas si los componentes aerodinámicos también y las piezas para modificar el rendimiento también cambia la conducción los 60 si los 650 también los 130 la pintura no obviamente obviamente no la reflexión de la luz la reflexión hace fotosíntesis no 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 perdón perdón tengo que decirlo ¿qué pasaba Borja con los McLaren los Mercedes perdón creo que era de año pasado que prendería supongo que eran negros más negros que prenderá que prende que pasaba que prende ah no no que yo sepa eso no tuvo ningún sí 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 no 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 perdóname perdóname Hamilton decía que se cocía en el puto coche porque tenía el mono negro el casco medio negro y el puto coche era entero negro que prende obviamente él era negro también o sea que él también es negro Hamilton te queremos hombre sí sí tío majo te puedo decir que el modelado de Gran Turismo no del Fórmula 1 21 no le gusta nada deja mucho que desear bueno por último un detallito muy importante tenemos música adaptativa al igual que tenemos en el próximo juego del que vamos a hablar el próximo juego del que vamos a hablar no perdón el juego al que vamos a entrevistar antro de Gatera Studio y tenemos dos modos específicos dos modos no perdón dos características music replay ¿qué es esto? la música adaptativa se aplica a las replays de las partidas a las repeticiones efectivamente a las repeticiones de las partidas no en partida sino después haciendo que ciertos momentos más tensos o demás puedan tener un cambio de música sin que el usuario se dé cuenta y lo siguiente es music rally que es un contrarreloj ¿qué es lo que pasa? el contrarreloj habitualmente va por tiempo lógicamente en este caso estamos hablando de beats beats de canción de los BPMs que tenga una canción y en base a eso pues es lo que tendrá es lo que marcará el tiempo los checkpoints añadirán esos beats y es decir la música te durará más tiempo es un modo bastante curioso porque es una manera de darle una vuelta los japoneses están muy locos yo solo sé que se nos acaba el tiempo y que estás hablando de beats y no sé qué es beats me da igual los beats son los BPMs de una canción se nos acaba el tiempo no, no se nos acaba el tiempo porque tenemos todo el tiempo que queráis ahora bien ya llevamos una hora me da igual que se nos acabe el tiempo coño vamos tú estás aquí encadenado porque yo lo quise eso es otra cosa así que Íñigo dale no he entendido qué tendría que dar pero yo he puesto la música ahora resulta que el dictador de este estudio es Gorka Villalba Gorka Villalba no va a ser dictador en la vida no vale para ello no, no, no porque es el que quiere irse de aquí antes yo lo flipo Gorka Villalba tiene sueño desde las 9 de la mañana vamos a hablar de la Nintendo Switch por favor venga orden Nintendo Switch ya ha superado oficialmente a la Wii en ventas no entiendo no entiendo estas poses que alguien me explique algo Borja ¿quieres hacer tú también una pose rara porque la Switch ha vendido más que la Wii? por favor era lo lógico bien gracias no sé dicho esto cifras ha caído una leyenda unos 103 millones de consolas la Wii se quedó en 101 más o menos hasta que llegaron a 2020 con la Wii Mini y con toda la historia aquí metemos todas las Switches ¿vale? la Switch OLED Legacy digamos la OLED la ¿cómo se llamaba? la Mini la Portable la 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 Lite la Lite y la Nintendo Switch Pro que sigue siendo un sueño en las cabezas de la gente por tanto en el ranking de consolas más vendidas la Switch se posiciona en quinto lugar sin superar al número uno Playstation 2 pero en el número de juegos vendidos para consola para esa consola la Wii sigue siendo la gran victoriosa porque se vendieron Wii Sports pues por lo menos por cosa de 200 millones unos 103 millones sí por cosa le supera la Wii a la Switch en software por cosa de 200 230 millones o sea efectivamente la Wii quedará imbatible la Playstation 2 quedará imbatible sí la verdad es que sí he tenido una Playstation 2 una mala vida sí que es verdad que el ranking arriba ya no es tan raro porque algo que me refieres la Switch ha vendido cosa de de momento 103 millones algo más y la Playstation 2 ha vendido aprox 155 millones es decir el cambio ya no es tan grande ¿y la Game Boy? la Game Boy se ha quedado debajo la Game Boy se ha quedado debajo de la Switch en cosa de octava no buena posición es lo que tiene y ahora sí dicho esto nos vamos con las rápidas las noticias rápidas que son de un titular patrocinadas por Basquelao Abogados Basquelao Abogados tu empresa de abogados Borja tiene una cara que lo dice todo o sea por favor ponmelo en plano Borja tiene una cara que lo dice todo hola vale gracias está bien la publicidad no no de hecho de hecho Borja gracias por patrocinarnos de hecho es que no lo tengo pero si lo encuentro encuentro puedo encontrar un anuncio que se hizo en esta casa para Basquelao Abogados Borja ¿qué tipo de beneficios se supone que nos das por patrocinar? su presencia su tiempo está aquí creo que es suficiente sí sí mi tiempo vale dinero hay gente que paga dinero por hablar conmigo efectivamente efectivamente del orden de 50 euros por consulta Dios consultorías así me gusta no consultorías no abogados ya que estamos hablando ya que estamos hablando de dinero y de cosas caras Razer junto a Fossil ha sacado un smartwatch muy bien siguiente el juego permitiría crear grupos entre jugadores de la alianza y la horda se ha acabado la rivalidad ahora sois todos amigos y si no os gusta os jodéis discos al día con Playstation para integrar la actividad de la consola en la red que me dejen instalar discord de en play de una vez coño que funcione bien discord porque para la entrevista que vamos a escuchar ahora hemos intentado por activa y por pasiva conectarnos por discord y no ha sido posible y que me dejen de una vez conectar el puto chat de voz de discord de en play coño que yo quiero jugar en crossplay joder que a mi que me dejen de dar por culo con el puto quieres conectar tu cuenta con la cuenta de play quieres no quiero conectar ninguna cuenta dejarme tranquilo no quiero conectar la puta cuenta quiero descargar discord de la play y se están diseñando los primeros chromebooks gaming para que a ver los chromebooks es una pasada como puedes encontrar aparatos de mil euros que tienen un software para aparatos de mierda de mierda es una cosa el chrome os realmente se lo pondrías a tu ordenador de hace 15 años para resucitarlo pero no para un ordenador de mil euros sabes cual es la única utilidad que tienen los chromebooks a ver jugar en servidores en la nube básicamente yo es que no se que es un chromebook la verdad el portátil pero de google chrome el portátil de google que solo tiene un navegador básicamente google chrome el sistema operativo está centrado y que además para las escuelas es brutal porque tiene un nivel de restricción altísimo esa es la parte que a mi me jode mucho por cierto y que le están vendiendo a todos los puñeteros colegios es con la cuenta de google podéis asociar a vuestros queridos alumnos a una clase entonces les podéis mandar deberitos por google classroom les podéis limitar la navegación de internet les podéis limitar todo y podéis gestionar los dispositivos como que tienen tres aplicaciones y ni siquiera tienen calculadora pero eso también con las normales con las calculadoras no pero limitarte también te limita no hace falta si 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 a lo que me refiero es yo por ejemplo tengo mi portátil de clase y yo mi portátil de clase tengo juegos instalados y hay algunos que no me deja abrirlos por la limitación del router pero aún así yo puedo seguir las cosas teniendo instaladas no no yo no te hablo de eso yo te hablo de los ordenadores de p*** al principio estaban limitados que la gente jugaba por facebook gaming lo sé o por google and blockage google sites and blockage eso no funcionaba pues a día de hoy funciona o que nos creamos cuentas falsas de administrador o le robamos el wifi del administrador pero eso pero eso para jugar claro vale pero tú en esto de cosas tú podías instalar por ejemplo creo que voy a hacer dos cosas uno pararos ya porque estáis diciendo cosas un poco ilegales y un poco raras y segundo censurar el nombre que habéis dicho de vuestro instituto porque la ponemos de la espalda dicho esto Amnistia Internacional presenta Rights Arcade un pack de tres videojuegos para concienciar sobre los derechos humanos Borja algún comentario Borja que los derechos humanos están muy bien me quedo con eso y dicho esto vamos con la entrevista vamos a hablar con Norman y Paul de Gatera Studio sobre Antro un juego muy marchoso y muy musical en este episodio contamos con Gatera Studio creadores de Antro videojuego que forma parte de la iniciativa Playstation Talents se trata de una aventura que mezcla puzles plataformas y música con la cultura popular urbana para hablarnos del juego están hoy con nosotros Norman Bennett y Paul Ferrando codirectores de Gatera Studio buenas tardes chicos buenas tardes buenas tardes encantado encantado de estar por aquí para empezar contadnos el tema de la música en el videojuego que relevancia puede llegar a tener porque si que hemos visto en trailers y demás que le habéis dado bastante importancia a eso digamos que se llega a calificar de aventura musical Norman por ejemplo cuéntame pues la música es todo dijéramos no no es todo pero sí que es la base es el pilar en el que nos centramos porque bueno el punto diferencial son los niveles musicales que tenemos y parten de bueno como dice el nivel nivel musical que sería más estilo Rayman Legends entonces pues esos niveles donde todo va con ritmo de la música de una música urbana como bien has dicho pues eso es bastante un pilar del juego en sí Paul ¿de dónde sale la idea de crear esta iniciativa? este juego digamos tan que tiene tanta influencia la música en él porque no todo el mundo lo aplica bueno bueno a mí a Norman especialmente en realidad nos gusta mucho el mundo de la cultura urbana y el hip hop y al final pues echamos de menos pues un juego que que un poco pues lo aprovechara o trabajara con con estos elementos y y la idea salía de ahí de decir hostia no hay un juego que saque provecho al hip hop o llámalo cultura urbana y y en eso nos queríamos basar de hecho la idea de o sea nos inspiramos en Rayman Legends en los niveles musicales porque al final buscábamos la forma de de eso de intentar sacarle el máximo partido al a la música urbana ¿por qué música urbana estilo hip hop y no yo que sé vamos a ponerle cualquier otro género? pues bueno tampoco no no yo iba a decir que tampoco es solo hip hop pero pero bueno sí que creemos que es de o sea como puedes encontrar juegos musicales que usan el pop o el rock o dance pues no encontramos uno que que fuera basado en hip hop bueno y haciendo un poco de investigación descubrimos Parapa de Rapper que que me flipó la verdad pero bueno ya es algo antiguo y un representante más actual no lo encontramos Norman dime el tema de que le deis tanta relevancia a la música en el juego también incluye música adaptativa sí 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 es bastante la idea también de lo que de lo que nace para ello pues usamos FMOD y sí sí la música en principio en cierta medida porque también es complicado en niveles o sea con vocales y con todo el conjunto como se construye pero pero sí sí es la idea de que se adapte totalmente a como el jugador va desarrollándose durante el nivel ¿cómo queréis digamos transmitir las sensaciones al jugador mediante la música en este juego? ¿cómo queremos transmitir? o sea bueno queremos que sea una experiencia es decir los niveles musicales como por ejemplo son o sea hay dos tipos de niveles los niveles de exploración que serían ligeritos donde va tranquilamente y la música no tiene tantísima importancia sino es más la narrativa y después hay los niveles musicales en los que no puede dejar de correr y ahí es donde aprovechamos para eso para hacer que todo vaya al ritmo tanto las acciones del jugador como las propias del entorno todo vaya al ritmo de la música entonces lo que queremos es que sea una experiencia satisfactoria que veas que todo sea que digas va al ritmo y que el conjunto en sí sea una experiencia audiovisual igual un poco como un videoclip un videoclip un poco interactivo así que dijéramos que el target no es hacer un nivel mega chungo que digas tengo que hacer 25.000 intentos para pasármelo básicamente porque encima con vocales se puede hacer muy repetitivo es hacer un nivel que está claro que va subiendo la dificultad pero asequible pero lo que queremos es que sea asequible pero satisfactorio para el jugador cuando lo está jugando el conjunto de todo con la música Paul ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Buena pregunta a ver la idea nació en agosto de 2020 era agosto de 2020 yo diría empezamos un poco a ponernos manos a la obra en septiembre de 2020 pero que en ese momento éramos yo y Norman y un par más luego digamos que empezamos en serio en diciembre de 2020 y ya pues todo 2021 y ha sido bastante a saco ya con el equipo más grande también ¿qué experiencia tenéis vosotros en el tema de hacer videojuegos? hemos ido juntos a la universidad y bueno ahí ya cada año era sacar un juego los primeros pues más apurados pero luego al salir pues yo hice un pequeño proyecto que tengo ahí a medias y nada y con Norman o sea este es el primer gran proyecto al que nos enfrentamos igual lo más parecido fue al último año de carrera que teníamos que hacer un juego toda la clase eso también fue bastante loco pero bueno ese es el resumen hay muchos estudios que habitualmente suelen salir supongo que ya lo sabréis por el tema de que estáis en la iniciativa de Playstation Talents que suele ser el proyecto que han hecho es a fin de cuentas su TFG su trabajo de fin de grado Norman ¿es el caso que vuestra idea salió de ahí? Sí 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 totalmente salió de ahí y a partir de eso pues cuando porque en teoría lo entregábamos en junio de este año pasado pero claro en diciembre de 2020 pues lo vimos y dijimos pues ya que estamos haciendo esto y teníamos un buen equipo ¿por qué no presentarnos a la iniciativa de Playstation? y así fue como has dicho tú pues la gran mayoría vienen de TFG a ver cómo planteo esta pregunta como tal bueno primero vamos a hacer un poco de de retrospectiva ¿quiénes componéis el estudio? eso bueno somos hay mucha gente porque claro al fin y al cabo o sea intentamos que la gran mayoría está claro pues que si hay algo en internet que ya está hecho como podría ser algún algún asset para algo de código o algo que nos facilite un poco la vida pues lo vamos a usar o comprar si hace falta pero casi todo del proyecto los grandes pilares el audio el arte el diseño yo diría que a nivel artístico todo ¿no? sí 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 excepto a lo mejor alguna ayudita para la postproducción o para la propia iluminación pero bueno tenemos gente en un departamento de audio con dos productores de música para las canciones y para el propio sound design tenemos luego un departamento de 2D ya tanto como concept artist ilustrador y motion graphics y todo el diseño gráfico tenemos también un equipo de 3D equipo de animación luego equipo de diseño narrativa programación marketing es un poco y además de todo esto después hay el añadido que son los propios artistas que cantan en el juego que van un poco pues bueno son colaboradores externos que dijéramos pero bueno súmale todo lo que he ido diciendo y imagínate cuánta gente es cortos nos quedáis entonces de personal no 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 entonces justo esto así me ayuda a la siguiente pregunta que es ¿qué tipo de colaboración tenéis entre los entre los diferentes cargos y sectores? es decir ¿sois todos de aquí? ¿tenéis gente con la que tenéis que compatibilizar horarios porque son de otros países? ¿o cómo va? son todos de aquí sí que es verdad que teníamos aunque o sea de aquí pero hay gente que sí que estaba viviendo en su momento teníamos a un chico que nos llevaba las redes y que de hecho también canta en el juego que vivía en Londres pero bueno es una hora de diferencia así que o sea bueno de aquí tenemos a gente no trabajamos en remoto porque con todo el tema del COVID y todo ha sido complicado el tema de oficinas y esto hasta hace bien poco esta semana de hecho y bueno pues en remoto vía Discord con muchas reuniones y gestionando como se puede un poco Paul volviendo un poco al juego que justo se me ha pasado esto de preguntaros ¿qué trama trata el juego? ¿qué historia tenemos detrás? ¿qué lore hay? vale bueno al final el juego está ambientado en el futuro pensamos un futuro post apocalíptico digamos por lo que sea la humanidad se va un poco a la mierda y todo el mundo se ve forzado en vivir en ciudades subterráneas porque la superficie queda inhabitable entonces la ciudad de Antro tiene tres distritos nuestro protagonista está en el distrito más pobre el de más abajo y le dan un paquete que tiene que entregar al distrito superior donde viven pues los ricos entre comillas y bueno para conseguir su misión de llegar al paquete pues se va dando cuenta de que detrás del paquete este pues hay toda una trama un poco una revolución que se va desencadenando a medida que va recorriendo la ciudad así sin hacer mucho spoiler creo que está bien no sé si me dejo algo Norman no no creo que ha ido perfecto respecto a Playstation Talents que justo nos comentabais antes me habías comentado tú Norman que obviamente el beneficio es notable habéis decidido presentaros y habéis entrado al proyecto ¿qué ha supuesto para vosotros entrar a Playstation Talents? bueno fue un proceso también o sea al fin y al cabo pues dices ahora ya no estoy haciendo un trabajo de fin o sea si es un trabajo de fin de grado aún se tiene que acabar pero ya es algo profesional que dijéramos hay que menos que Playstation detrás que que avala un poco lo que tú haces y sobre todo es para como aval de decir vale esto se va a convertir en un proyecto serio y ya no podemos estar yendo pues o sea con la seriedad de trabajar constantemente y bueno esto es básicamente lo que sobre todo ha supuesto Playstation el tema de el cambio de chip en sí para el proyecto Paul aparte del tema de coronavirus que justo comentabais por todo el tema de las reuniones presenciales la dificultad que suponían y demás aparte de ese tema que también ¿qué dificultades habéis encontrado? ¿qué obstáculos habéis encontrado en el desarrollo del juego? bueno a ver déjame pensar ahí intento hacer un resumen a ver yo diría que un poco lo que le debe pasar a muchísima gente es que es muy difícil planificar un juego cuando aún no has empezado y más si es el primer juego grande entre comillas que vas a hacer es dificilísimo hacer un plan que funcione mucho mejor tener un plan mal hecho que no tener ningún plan pero quiero decir nos costó mucho ver hasta dónde podíamos llegar hasta dónde no y un poco encontrar el equilibrio en ese sentido porque claro al final tampoco si no llegas y ya ves que estás haciendo todo lo que puedes igualmente no llegas al plan de producción pues tienes que hacer cosas tienes que adaptarlo o ver que está fallando yo creo que así en términos generales es o sea nuestro la raíz de todos nuestros problemas es que en el principio pues bueno un poco por ignorancia tampoco igual planeamos algo un poco demasiado difícil ahora pues estamos acarreando pero claro en su momento no sabíamos dónde nos metíamos ¿y qué tipo de problema puede haber supuesto que a lo mejor no ha supuesto ninguno el hecho de tener un equipo tan grande a la hora de coordinar gente? Bueno dale dale sí no realmente Norman es el que más sufre con esto respondo yo que me la dejas a mí picadilla dale dale sí sí bueno a ver al fin y al cabo es lo que pasa siempre cuando más gente metes en el equipo más comunicación tiene que haber pueden sacar más faena pero es menos ágil que dijéramos entonces pues bueno yo en gran parte me he comido una cantidad de ingesta de reuniones y bueno y me sigo comiendo una cantidad de ingesta de reuniones pero es lo que tiene al fin y al cabo al no tener soporte financiero si no puedes tener a una persona que te hace 40 horas pues tienes a tres personas que te hacen 15 y que más o menos se equilibra pero pero claro lo que es la comunicación ni todo es duro y es lo que te he dicho miles de reuniones e intentar estar al máximo en contacto para saber en cada momento que está haciendo cada uno del equipo entiendo entonces que tú puedes coger un poco el rol de coordinador general que se diga sí 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 un poco Paul de cara a futuro venga ahora ya sí me voy a meter un poquito en barrizal ¿qué tenéis pensado de cara al lanzamiento? fechas betas y demás bueno o sea no sé si acabo de entender ¿cuándo tenemos planeado el lanzamiento? sí lo que es queda de desarrollo y el tema del lanzamiento es decir yo que sé betas que tengáis pensados demos por poner un ejemplo fecha de lanzamiento demás ¿qué me puedes contar? que esa es la otra bueno la fecha de lanzamiento la tenemos que terminar de cerrar aún nos queda y no sé en el mejor de los casos sería al final de este año y si no ya a principios del año siguiente lo que sí que queremos sacar una demo para como mínimo para prensa este año no sé yo diría en verano un poco más o menos en verano ¿no? ¿Norman? antes antes en marzo abriente un poco antes sí sí pues esa es la idea luego lo que también queremos estudiar es bueno nos gustaría muchísimo hacer un vinilo con la banda sonora ya que es algo que nos curramos mucho pues intentar sacarle un poco de partido en ese sentido y bueno lo que también nos encantaría para el lanzamiento pero ya es un poco una ilusión es hacer una una gira de conciertos nos haría súper felices pero bueno eso ojalá lo podamos montar me encanta porque es el hecho de que cada estudio tiene cosas diferentes hablábamos hace poco con One Last Breath que supongo que los conoceréis del tema de Season Talent que querían en el día del lanzamiento y demás hacer una campaña pues eso a favor de la ecología y demás con alguna organización vosotros queréis hacer una gina entonces es como que me gusta porque el tema de los indies cada uno tiene su propia idea y son completamente diferentes pero al mismo tiempo son completamente innovadoras entre ellas o sea no hemos visto a yo que sé cualquier otro juego que tenga relevancia en el tema de música hacer este tipo de cosas y pues queda muy bien me gusta mucho de verdad ojalá podamos hacerlo la verdad es que nos encantaría además de pregunto porque a lo mejor tenéis algún futuro lanzamiento futuro desarrollo cosa pensada o estáis exclusivamente tenemos claro que queremos o sea nos gusta mucho como el equipo y la gente con la que trabajamos y en ese sentido nos gustaría seguir trabajando juntos lo que aún es muy pronto para tener claro cuál será el siguiente proyecto Norman decías tú bueno sí que se están estudiando estamos estudiando futuros proyectos nada estamos empezando pues a rascar de aquí y de ahí a ver para dónde tiraríamos pero no hay nada cerrado aún ahora la prioridad pues sobre todo es encontrar pues un publisher para antro y acabar de o sea y desarrollar porque no es que estamos como un poco en la fase final de desarrollo que dijéramos para acabar de dejarlo pues realmente pulido que la diferencia entre un juego bien pulido y un juego a medio acabar es mucho entonces eso un poco lo que con lo que estamos pues para terminar os dejo que elijáis uno de los dos el que queráis de los dos para que vendáis vuestro juego al público tenéis un minuto el minuto de oro tía así Norman que tienes más táctica bueno pues pues nada o sea ¿cuántos juegos habéis jugado con música urbana con una música totalmente adaptativa y además que es una representación total de la cultura urbana en el mundo de los videojuegos actualmente creo que podemos encontrarnos juegos sí de skate juegos incluso había en su día uno de grafitis pero lo que era la representación y la reivindicación de la cultura urbana y además la música el hip hop y todo esto como mensaje no como acompañamiento dentro de de un juego no es algo que no se ha visto nunca antes y si sois amantes de toda esta cultura y todo esto está clarísimo que el juego va a llamar la atención y creo que ahí es el minuto de gloria ¿Añadirías tú algo Paul? No o sea al final es eso un juego de rap es que no hay más bueno ahora eso es Antro lo vamos a poner así como titular ¿no? vaya tío te va a coger Martí y Robert y verás tú me van a matar bueno pues nada para terminar recordamos a los oyentes Antro disponible próximamente a ser posible a finales de este año a principios del siguiente para Playstation 4 y PC muchas gracias por estar hoy con nosotros chicos y os deseamos mucha suerte con el desarrollo y el lanzamiento muchas gracias gracias si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra eusk digital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra eusk digital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido hasta Borja le gusta míralo toma ya y no me ha muteado así me gusta no 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 te he muteado porque para qué de hecho iba a bajar ahí en ese momento no hombre no que feo no 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 ahí es donde se baja la música me parece feísimo en fin vamos a terminar ya este programa que nos ha estado durando nunca esto es como el E3 esto es como el E3 no acaba nunca bueno no hay no 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 hay un E3 sin una presentación de Borja así que como no ha habido presentación de Borja no ha habido E3 vamos a terminar por dios por favor vamos a recordar una vez más que tenemos un sorteo activo efectivamente ¿quieres que lo recuerde yo? lo recuerdo yo con esta voz de locutor sorteamos en Twitter dos claves para por qué estoy diciendo E todo el rato efectivamente Borja hazlo tú porfa os apetece ganar un juego de la leche entrad en Twitter ahora mismo seguid las bases del sorteo retuitead compartid con vuestros amigos decid con quién jugaríais y en breve puede que lo estéis jugando de verdad perfecto me lo quedo solo le ha faltado decir que a juegos es Wukong y que es de Playstation Talent y que si quieres ser tu propio jefe venga venga cerramos cerramos vámonos vámonos dicho esto entonces agradecimientos por una parte agradecemos a Mikel producción gracias por el curro que hace gracias Iñigo gracias por el agua gracias porque estaba muriendo gracias Iñigo control muchas gracias gracias Borja colaboración que literalmente acaba de salir de clase para venir aquí a aguantarnos ya te pasaré la factura así me gusta y gracias también Villalba por la colaboración aquí en este programa me quiero morir que cuadro es la mejor despedida que ha habido en siglos en este programa así que con este musicote de la leche como dice Borja más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco nos vemos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.